Dos policías gravemente heridos es el saldo de los enfrentamientos entre encapuchados y efectivos del ESMAD afuera de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali. Sufrieron lesiones en las piernas, estamos esperando, están en rayos X en este momento. Los manifestantes, quienes protestan por la falta de presupuesto para la universidad pública, bloquearon la calle Quinta durante las primeras horas de la tarde. Para ello utilizaron bombillos, cable y demás material que hace parte de la decoración de fin de año, por lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios hizo presencia para normalizar la situación. Aparte de que lo arrancaron de donde lo tenían ubicado ya y que hacía parte del adorno de Navidad para los caleños, entonces también lo quemaron. Después de cinco horas de enfrentamientos, la situación fue controlada.